Suscríbete y activa las notificaciones para recibir todos nuestros contenidos en YouTube. ¡Suscríbete y activa las notificaciones! Suscríbete y activa las notificaciones! Te recordamos que todos los contenidos se suben a Spotify y YouTube. Ya lleva un tiempito de estrenado. No sé si lo bautizaste, Omar. ¿Cómo le decimos? El estudio se llama René Cariaga. Buenas tardes, Genia. ¿Cómo andás? Antes, inclusive, de que estuviera todo esto, ya con la ampliación y demás. Pero sí, está todo a estrenar, digamos. En el estudio René Cariaga. Así es. Que recibimos los músicos porque no hay nada más lindo que escuchar la música en vivo, Omar. Totalmente. Y hoy tenemos una propuesta muy, muy interesante. Ya estaba sonando en la previa, así que estamos viendo ya terminar de armar el sonido y muy prontito en nota. Totalmente. Y ustedes lo pueden ver a través de su plataforma favorita porque saben Tupac Music OK. En cualquier red social encuentran este link para vernos en vivo, para ver las repeticiones de los distintos programas de Tupac Music. Y si no, también ahí ya le dan Me Gusta, seguir a Senderos Argentinos en Facebook e Instagram, donde subimos algunas cositas, alguna detrás de escena también, para que vean qué es lo que pasa acá. Cosas que a veces no podemos contar. Pero las contamos igual. No importa. Ya está. Me movilizó para ir a visitar y suscribirme. Bien. Senderos Argentinos está en todas las plataformas, así que también pueden allí seguir todas las alternativas. Vamos con las fotos, los detalles, ¿no? Totalmente. Bien, estamos por Twitch, estamos por Instagram en este momento, también saliendo, y por el Facebook Live y, por supuesto, desde el sitio oficial de la radio que está transmitiendo en vivo. Y comencemos con la música, si yo te doy tiempo también para que termines de ordenar ahí, de poner las líneas, de acomodar las luces, las cámaras. Hay una canción que escuchamos, prendemos la radio y suena. Yo sé que es así, sé que todo el mundo se la sabe, y encima el indio la unió con otra canción que también es un himno. O sea, la sabemos, estas dos canciones las sabemos todos. O porque estamos cansados de escucharla porque prendemos la radio y suena la canción, o porque en este caso está unido a un himno de nuestro folclore, ya, un clásico totalmente de nuestra música, porque el indio cantó junto con Nazareno Rojas y Alfredo Rojas, un junte familiar ahí arriba del escenario, o la perdida y eterno amor. Ya pasé más de un mes en la cama, extrañándote cada mañana, y ya me están matando las ganas de llamarte a ver si a un verano. Dígale a ese tal orgullo que se llevó algo que no es suyo, porque siempre fuiste para mí, sola para mí, te quiero decir. Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida, por ti, para volver a hacerte en mi aporte, un amor así no se olvida. Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida, por ti, para volver a hacerte en mi aporte, un amor así no se olvida. Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida, por ti, para volver a hacerte en mi aporte, un amor así no se olvida. Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida, por ti, para volver a hacerte en mi aporte, un amor así no se olvida. Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida, Para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida Un amor a tu herida Despierta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que le hace tanto bien mis sueños Entre tus brazos, tu boca, me diga que quiero Siente mi corazón, el fuego de su amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi amigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta amigo Si supieras de verdad que fue mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supieras de verdad, tanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahoga en el corazón Siente mi corazón El fuego de su amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi amigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta amigo Si supieras de verdad, tanto es que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supieras de verdad, tanto es que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supieras de verdad, tanto es que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se me ahoga en el corazón Senderos argentinos en las tardes de Tupac Music Y sabes que no jugué todavía con la botonera Y está mal que haya hecho eso Amar Porque yo lo pedí y todavía no me puse a jugar Si bueno, pero ahí tiene su tiempo de aprendizaje Porque no solamente hay efectos Sino que hay frases célebres de tiktokers Célebres Entonces puede disparar desde Estoy cansado jefe hasta No voy a arrepentir Están los aplausos Como tiene que ser Ah, usted no conectó el cable azul Ah, fue error mío No salió por la consola Bueno, no importa, pero ahí se escucha Bueno, están los aplausitos que no sé por qué no paran Ya lo conectamos Deberían parar, pero no paran Ahí está, ahí pararon Bueno, ya después vamos a tirar un par de frases Que deben haber ahí dando vueltas Pero con tiempo Para no ser macana Porque ya dije que hay frases que no pueden ir en este horario Nada más que por eso Solamente por eso Pero bueno, llegó el momento de darle la bienvenida a la invitada de esta tarde Porque ella es porteña isleña Después ella dirá si es más porteña o más isleña No sabemos con qué zona se identifica más Que después de un largo recorrido a través de la música A través de distintos formatos Ahora se animó a decir Es el momento de lanzar mi trabajo como solista Y por eso ya tenemos para escuchar, para disfrutar Marea Inevitable Que está compuesto por nueve canciones En donde hay un juego entre las melodías La poesía Un lindo viaje ahí por la marea En la canoa, vamos a decir En la canoa del Delta Mientras la vas escuchando a ella Vas disfrutando de su música Y te vas preparando para ir a la presentación oficial Que va a ser el 26 de abril En el Cultural Tames Pero antes hace una escala acá En Senderos Argentinos Virginia Borches Muy buenas tardes Muy buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, bien, muy contenta de estar acá Y te veo muy bien acompañada Que lo primero que te voy a pedir es que los presentes ahí Por supuesto Acá José Ferrufino en guitarra Y Ricardo Capria en contrabajo También ellos forman parte de lo que es Marea Inevitable ¿O los trajiste hoy como secuestrados? No, no, no Ellos son Marea Inevitable Son parte de esta marea ¿Y qué tenés que tener para decir Soy Marea Inevitable? Uf ¿Qué tenés que tener? Dejarte llevar por lo que viene Y se hace parte, quieras o no Como la marea Me gusta, ¿eh? Yo me sumo ahí Me gustó lo de la marea Está buena Totalmente Hoy hay marea, de hecho Más porteña o más isleña Es una pregunta difícil Porque la infancia y la adolescencia Fue en esta capital Lo cual es lo que más nos marca, creo, en la vida Pero ya a los 21 me fui para la isla Y ya vamos a decir que son 24 años Así que más tiempo en la isla Que en esta capital Pero como verán Sigo viniendo a muchas cosas Entre ellas a encontrarme con estas personas Que son espectaculares Y bueno, así que creo que mitad y mitad No sé si me puedo decidir Por elección más isleña Pero mucho corazón en esta capital ¿Y qué encontraste en el Delta Que hizo que te enamoraras y que te quedaras ahí? Especialmente Especialmente la vegetación y el agua Y también esto, lo inevitable El dejarme llevar un poco por Por lo que no se puede prever Que en general Las porteñas Creemos que todo sigue siempre para adelante Lleva, truene Se inunde Como estos días Y allá no Allá cuando viene la marea Se para un poco El mundo Y te tenés que quedar Y encontrarte Con esa marea Y con una misma en general Así que muchas canciones Vienen de días de marea también Y conociendo un poco La Virginia cantante Nos vamos a abocar Nada más a lo artístico El resto lo dejamos Para otro programa Que estamos armando De chismes con Omar Pero ya te llegará la invitación Pero en esta faceta Así musical ¿Cómo llegó la música a tu vida? ¿Cómo descubriste este amor? Mi padre canta y toca la guitarra No es músico Pero bueno Es lo que siempre le apasionó Y ya de muy chica Me mandaron Cuando tenía 6, 7 A flauta Dulce en ese momento Creo que ahí no duré mucho Y después Empecé guitarra Y canto Fue interrumpido Por una elección En un secundario Un tiempo Y después Retomé ya a los 15 Para seguir hasta Hasta esta etapa Así que Bueno Nada Es algo que supongo Que vino de Verlo mucho Disfrutar a mi padre Me imagino yo En mi casa se escuchaba Siempre mucha música Y bueno De ahí El placer Por hacerla ¿Y quiénes son Tus referentes? ¿Cuáles son esos músicos Que siempre escuchaste? Que siempre escuché Que siempre escuché Desde que elegí Susana Vaca Por ejemplo De Perú Ludmila Carpio De Bolivia Mercedes Sosa Por supuesto Y ahí Bueno Va variando Silvio Rodríguez Un montón Mucho En la adolescencia Baglieto Y después de eso Bueno Todo lo que vino El más latinoamericano El Chango Spaciuc De acá El Negro Aguirre Eso De nuestras De nuestras raíces Y después Bueno Eso Las distintas Versiones De música Violeta Parra De Chabuca Granda De ahí ya Después de los 20 Ya me empecé a meter En ese mundo Tuve un tiempo En mucha música Medio afro Cubana Y después Bueno Esto De componer Y bueno Yo te voy a pedir El primer tema De la tarde ¿Con qué nos vas A deleitar? Vamos a empezar Con esa flor Ya que estamos Con el tema De la marea Esta canción Viene del río No van a escuchar Por ahí Lo que uno imagina Cuando se imagina La canoa Que es música Litoralínea No es el caso Porque es esta mixtura Entre un poco Los ciudadanos El río Y Latinoamérica Así que Esa flor Tiene algo de esto La poesía Es de Idea Parte de Alfonsina Storni Y parte mía Tu vida Es un gran río Va caudalosamente En su orilla invisible Yo broto dulcemente Soy esa flor Soy esa flor perdida En juncos y achiras Que piadoso En el cielo En el cielo Soy esa flor Soy esa flor perdida Soy esa flor perdida Cuando creces Cuando creces Me arrastras Y me muero En tu seno Cuando secas Me muero Poco a poco En el cielo Cuando creces Cuando creces Me muero Poco a poco Poco a poco En el cielo Pero qué hermoso Estamos disfrutando De la voz De Virginia Borges En las tardes De Senderos Argentinos Conociendo Esta marea inevitable Que nos trae Vir Y que ya Ya nos subimos Ahí a este viaje A través de su música Y cómo nace Esta faceta De compositora Cómo descubriste Esta habilidad Para mí De empezar a escribir Creo que es De estos autores Que me gustan Como Alegro Aguirre Todo ese momento De los 24 Yo ya era cantante En ese momento De intérprete Digamos Tenía un grupo Vocal femenino Que hacíamos música Del mundo Pero después Me fui a vivir A la isla Y fui madre Y todo ese momento Me empezó Como a desbordar Yo tocaba la guitarra Ella me acompañaba Ella cantaba Pero empezó Así a ser inevitable Que las canciones Empezaron a salir La verdad Por eso El nombre del disco De algo que sale Y ahí Bueno Empecé a hacer Obviamente Estuve con Edgardo Cardoso Haciendo taller de composición En ese momento Y bueno Así son Son inevitables Cuando vienen Me abordan En esto de inevitable ¿Cuál es el momento Más raro Que de repente Se te ocurrió Una canción? Es que no son muy raros Esos momentos Porque en general Me pasa En muchos momentos De la isla De estar sola Y de estar siempre Tocando la guitarra O el cuatro Y entonces En ese momento O me está pasando Una emoción Muy fuerte A veces cuando estoy Muy angustiada Lo que hago Es buscar poesías Que me representen eso O muy contenta Pero en general Viene más De cuando Me abordan Estos sentimientos Que necesitan salir Para Creo que la vida Me gusta que sea feliz En general Y cuando aparecen Esas otras Emociones Salen en canciones Y ya Todo vuelve A su rumbo normal ¿Y cuál sería La canción Que representa Este momento De Virginia? Este momento Es la última Que elegimos Para hoy Que es Lloro por ti Sobre todo En esa mixtura Digamos Siempre fue Mucho de folclore Latinoamericano Y en esta última Canción De hecho Estábamos ya Ensayando para el disco Con acá Los compañeros Y Matías Keller Y Fernando Rodríguez Que son el violinista Y el percusionista Y salió Esta Lloro por ti Y dije Esta tiene que estar Porque siento Que era el momento Que más me representaba A mí Compositivamente En estas búsquedas En donde Amigo Un poco El ser islenia Y el ser Proteña ¿Y hay así Algún momento De tu vida Que digas Uy Quiero que tenga Una canción ¿Algún momento Que haya querido? Claro Que digas Uy Quiero que Que tenga su canción Quiero escribirle A ese momento De mi vida Pero capaz Que todavía No te salió A hacerlo No No sé Si me sale Por momentos No Me van saliendo De hecho Cuando salió Este disco Fue como Bueno Que sean un disco Así Continúo con nuevas Ya están Saliendo nuevas Acá les comento A los chicos Que no se los dije Y son como Todas las que voy Escuchando Son momentos De mi vida Todas las canciones Que están en este disco Representan En algún momento Momentos muy claros De mi vida Pero no podría decirte Quizás alguno Que no está en este disco De cuando fui madre Una del disco anterior Arrullo para un niño Que se llama Semillas Que acá En ese también estaba Ricardo Capria Ese fue el momento De la maternidad En este disco No hay ninguna Que te diga Representa un momento Mucho representa En relación Al amor Algunas A otras Emociones Pero no es Un momento ¿Hay alguna canción Que tiene un Destinatario fijo? No hace falta Que me lo digas No lo querés revelar Tiene Tiene Casi todas Pero sabés que No te veo Tipo No sé La princesita Garina Tipo Así cantándole Con furia No te imagino No No Porque me pasa Esto en general Es una emoción O algo Que no me gusta Que se quede Demasiado en mí La angustia Ni la tristeza Ni el enojo Y ahí sale Con canciones Y después Ya está Pasó Ya te sé Hice una canción Después agradezco Porque está la canción Agradezco ese momento Porque bueno Quedan en canciones Bueno que lindo Lo usás como A modo de terapia Digamos Ahí sacás todos Tus demonios Por decirlo de alguna manera Y ya quedás como Tranquila en paz Con la situación Con lo que sea Que te haya hecho escribir Y sí Salen así Por eso lo inevitable Después Me dedico a cantar Canciones De otras personas Que las elijo Y demás Pero cuando salen de mí Sí es como algo Que tiene que salir Para continuar Y esas canciones Que tomás De otros compositores ¿Qué es lo que Te tiene que hacer sentir O lo que O lo que vos buscás Que diga Para elegirla Y sumarla A tu repertorio? Bueno en este disco Hay una sola Que es Que no es Mía Que es de Palo Pandolfo Que era Justo estábamos hablando Acá De Guitarreadas Acá con el compañero Y me encanta Palo Pandolfo Él es fanático Yo no soy fanática Me gusta Y esa tenía Un aire distinta A las otras Para mí como que En general Creo que en este disco En el anterior Me gusta que tengan Un mundo sonoro Cuando elijo Un tema Tiene que Algo del No solo la melodía O la armonía Sino que tiene que haber Un mundo Que me Que me Me aborde Y en donde Me siento parte Cuando Cuando no me siento parte Las canto en casa Hay un montón O canto En otras situaciones Pero Para que sean Parte de un repertorio Tienen que tener Un mundo sonoro Para mí ¿Y cuál es tu mundo sonoro? Mucha niebla Casi te diría De atardecer Y si uno se tiene Que En general Muchas veces Le digo Esto tiene Como un poco No se ve del todo Bien El paisaje Tiene que haber Algo de eso Como que uno Quiere cerrar Un poquito Los ojos Para ver Un poco Más profundo Y bueno Queremos conocer Ese mundo sonoro Así que te voy a pedir La próxima canción De esta tarde Muy bien Vamos a ir con Este mundo sonoro Es de una Esta poesía Es de una amiga Amalia Oseli Y cuenta en realidad De De viajes Hechos con ella Y en esto Es un ritmo Que también No es Es más venezolano Digámosle Pero no suena a Venezuela Y es esa Esa mezcla De mundos sonoros Que decís Pero es esto Pero no es Pero bueno Esa es la idea Los pensamientos Si los pensamientos Me traen Alelíes Regando en la tarde Es que tú sonríes Si los pensamientos Me traen margaritas En tus lucecitas Siento que palpitas Corazón, corazón Te armaré Una ofrenda con flores que curar Corazón, corazón Corazón, con pétalos de lluvia Aliviarás tus dudas Tupa, tupa Para volver a besar En los cerros Siete venas El sendero me traerá Quilla, quilla Quinta pena Me adormece Y así volveré a abrazar Tupa, tupa Para volver a besar En los cerros Siete venas El sendero me traerá Quilla, quilla Quinta pena Me traerá La lavanda Me adormece Y así volveré a abrazar Si los pensamientos Me traen las achiras En las lejonías Siento que suspiras Si los pensamientos Me traen una amapola Y las nubes Parecen Rosan con las olas Corazón, corazón Te armaré Una ofrenda Con flores que curar Corazón, corazón Con pétalos de lluvia Aliviarás Aliviarás Tus dudas Tupa, tupa Para volver a besar Quilla, quilla Quilla, quilla Quinta pena Me traerá La lavanda Me adormece Y así volveré a abrazar Tupa, tupa Para volver a besar En los cerros En los cerros Siete venas El sendero Me traerá Quilla, quilla Quinta pena Me traerá La lavanda Me adormece Y así volveré a abrazar Y así volveré a amar Che, qué lindo Qué lindo que es el sonido Del cuatro Que me encanta Suena tan lindo Viste, eso es uno De los mundos sonoros Que en general Me aborda ¿Y qué es más difícil? ¿Tocar la guitarra O tocar el cuatro? Como no soy Ni cuatrista Ni guitarrista Me muevo tranquila Con ambos Porque no busco Grandes cosas Para eso está acá El maestro Ferrufino Y las dos Me acompañan Igual de bien En general la guitarra Me acompaña más seguido Porque cuando hago Canciones de otras O de otros Agarro más la guitarra Pero el cuatro Es un tiempo largo Que hice música venezolana Y bueno Y después la uso Para componer Igual yo pregunto Y yo toco el timbre Y gracias Pero bueno Era como la duda Porque uno dice Bueno, tiene menos cuerdas Quizás es un poco más fácil Pero nada que ver, ¿no? No, no porque tiene Mucho rítmico Digamos Yo lo uso más De acompañamiento Pero bueno Hay grandes cuatristas Que hay que agarrarse Porque anda a seguirlos Y de manera inevitable De lo que también Tenemos que resaltar Es el hermoso Arte de tapa Que tiene ¿Quién lo dibujó? ¿Quién lo creó? El arte de tapa Lo hizo Selena Gilbert Que es diseñadora Ilustradora Y la verdad Que no solo Vamos a decir Que tiene el arte de tapa Sino que cuando Nos empezamos a juntar Para hacerlo Y pensar en eso De ahí salió el nombre Anteriormente Se llamaba distinto En realidad Y cuando empezamos a hablar Y ella me empezó a preguntar Bueno, pero ¿qué te representa? Y empezó como a ahondar más Vino marea inevitable Y ya de marea inevitable Empezó a salir Todos esos colores Que realmente Fue como Muy representativo La verdad Que logró En ese diseño En ese arte de tapa Yo veo y digo Yo veo y digo Ah, sí Eso Eso es Eso era lo que quería decir Sí Y creo que No sé Pero uno lo ve Y dice Ah, acá hay varias cosas Mezcladas La marea Lo que te trae la marea La marea, sí Todo lo que trae la marea Y lo que se lleva No solo trae También se lleva Totalmente Y bueno Queremos que se lleve lo malo Y trae lo bueno Así lo ponemos nosotros Y sí Qué sé yo Es el deseo Viste Nunca pasa La mayoría de las veces no pasa Igual de lo malo Tenemos Sale todo Lo que continúa Así que Que venga Que le hacemos frente nomás Totalmente Bueno, de los momentos De mayor oscuridad Donde surge la luz más fuerte Y que Sí Yo agradezco porque Muchos de esos Las canciones muchas veces Salen de ahí Así que Los bienvengo Después los dejo irse En paz también Y si tuvieras que elegir Una canción Para alguien Que hoy está diciendo Uy Virginia Este disco Me llama la atención ¿Qué canción tiene que escuchar? Ay Me parece que Es como tan variado En el sentido Que tiene algunas cosas De folclore No tradicional Lo vamos a decir Para ser Sinceras Con la escucha Del oyente Tu mirada Es otro que También es de los últimos Y tiene como Un algo distinto Pero bueno Esta que cantamos Esa flor Es muy representativa En la que vamos a hacer después Yo lo portí también Y hay una que Nos encanta Creo que Que fue como La que nos Aparte de esa flor Cogollito de Algarroba Creo que nos Como grupo Nos hizo encontrar Una sonoridad Que Bueno Me parece que Que nos gustó ¿Y cómo es la búsqueda De la sonoridad? De eso que te represente Realmente Cuando Salen Y nos juntamos Con acá Con los muchachos Ensayar Por eso La reseña Siempre digo Que es colaborativo Si bien es Virginia Borges Es Virginia Borges Grupo Porque tiene que ver Con los mundos También de ellos Digamos Para mí José viene más Del folclore Acá Ricardo Aparte de hacer folclore Hace mucho tango El violinista También es un gran Violinista de tango Y hay algo De esa mixtura Y después Matías Bueno El percusionista Vieron como es Es como Que es un poco De todo Me parece que ahí Se mezclan Se unifica Y eso Ese mundo sonoro Es un poco Lo que entre los cinco Tenemos para decir Si bien yo llevo las canciones El sonido De ese disco Está hecho En grupo Le decimos a la gente Que el disco Está disponible En todas las plataformas Para que lo escuchen Completo Completo Por favor Escuchenlo completo Pónganlo en playlist Compártanlo Así se va El algoritmo Nos beneficia Totalmente Bueno Hay algo que Yo siempre digo Que la gente Está como cansada De que lo repita Porque lo digo Prácticamente todos los programas Pero está bueno Que lo tengan presente Que para los artistas Independientes Autogestivos Esto de Dedicarle unos minutos A escuchar las canciones Suma muchísimo Y encima es gratis La pasás bien No gastás plata Y ayudás al artista O sea Tiene todo Si Tiene todo Y sobre todo Tiene para mí Lo más importante Que es que El círculo se cierra Cuando es oído El tema Si no No tiene mucho sentido O sea Tiene sentido esto Todo esto que decimos ¿No? De expresarse Pero Se completa En la escucha De quien está del otro lado Y lo pasa Y lo pasa por una vivencia propia Yo creo que los temas Que uno le gusta Y vuelve a poner Tienen que ver Con que les resuena A cada uno Nos resuena en algo Y para mí Cierra Cuando lo escuchan Lo comparten Ni dice Che escucha este tema O se lo mandas a alguien Ahí es donde termina De cerrarse Ese círculo De la música Está para eso Virginia Borches En todas las plataformas ¿Cómo te encuentran En Instagram En Facebook? En Instagram Virginia Borches Música En Facebook Virginia Borches También creo Ya no me acuerdo Me parece que también Porque bueno Sí Virginia Borches Y después en Spotify También Virginia Borches Y en YouTube pasa algo Que justo venía hablando Lo claro Porque en estas últimas notas El disco salió Cuando lo saca El club del disco Que ya habíamos Con Ricardo Sacado el disco anterior Semillas también por ahí Lo saca como Virginia Borches Y hay como dos Virginia Borches en YouTube En uno Hoy van a encontrar el disco Y en el otro Van a encontrar los videos Así que vean los dos Después yo voy a subir El disco también Pero por ahora conviene Que esté con el club del disco Así que Virginia Borches Música es uno Y Virginia Borches El otro Los dos Es lo mismo A los dos Le damos seguir Más fácil Así no nos equivocamos Suscríbanse Lo más importante Es que los suscriban Que lo compartan Y que vengan al 26 Obvio Totalmente Y yo antes de pedirte El próximo tema Tengo que mandar un saludo Porque si no Después me van a retar Omar Porque Yo tengo un oyente Pero Senderos Argentinos Tiene casi 8 años Y desde el primer programa Hay una persona Que me escucha Que me hace el aguante Que está ahí Cambié de radio Ella iba Me escuchaba en esa radio Ahora se sumó a esto Del streaming Aprendió a verme Por el streaming Todo Y hoy es su cumpleaños Así que Venita del Valle Te mando un fuerte abrazo Que estés pasando Un hermoso día Y hoy aprovecho Y te dedico el programa Así disfrutás también De la voz De Virginia Que me imagino Que también ya La vas a estar buscando Y siguiendo ahí En las redes Así que Un fuerte abrazo Venita Y bueno Ahora si Yo te pido El próximo tema De esta tarde A ver con qué Te vamos a escuchar Y este último tema Dijimos que íbamos a hacer 3 Creo que es lo que Fue un poco esto El último tema Que compuesto Y que tiene que ver Con esta sonoridad grupal Y que queríamos Que sea distinto Me gustaba este último tema Porque era distinto A los anteriores Para mí No sé acá Qué opinan los muchachos Este Y bueno Lloro por ti Tiene que ver con eso Un poco lo que Creo que todos los seres humanos Compartimos Que es el amor Y el desamor Y todo lo que es El amor nos trae Así que bueno Lloro por ti Me voy de noche sin ver El fulgor de tu mirar Neblina tanto esconder Que se ha perdido el querer Y atrás el mar Y atrás el mar Y atrás el mar Largando Largando Complas Andar Te vas Y me Y atrás el mar Y atrás el mar Y atrás el mar Las hojas veo caer Como se muere el danzar Nevado encuentro el querer En cada noche oscura Que el tiempo trae Tan solo largo mi voz Al viento que te llevó Quien sabe donde se fue Ese abrazo largo Del río a vos Te vas Dime Que acá Yo lloro por ti Que acá Yo lloro por ti Nos está compartiendo Virginia Borges En las tardes De Senderos Argentinos Y esto es apenas Un adelanto Es algo como Para tentarlos Porque la presentación Oficial de Marea Inevitable Es el viernes 26 de abril A las 21 horas En el Cultural Tames Ubicado en Tames 1426 En Palermo Las entradas Ya en venta A través de Pass Line Ya todos A sacar la entrada Es así Por favor Saquen todos Es capacidad limitada Así que saquen la entrada Asegúrensela Y ahí estaremos El lugar es muy hermoso En pleno Palermo Aparte Lo estamos avisando Con tiempo Ya podés hacer La marca en la agenda Después vamos a estar Compartiendo el link Para que compren Sus entradas En las distintas redes De Senderos Y de Tupac Así tienen A un solo clic De distancia Para asegurarse Para asegurarse Su lugar En la presentación Oficial De Marea Inevitable Bueno Virginia No me queda más Que agradecerte Porque encima Mirá la banda Que me trajiste O sea Ya está Todo Viste Bueno Me faltan dos Pero bueno Era demasiado Te íbamos a copar El estudio Así que dijimos Vamos en formato trío Para poder estar acá Presentes Y ya con esto Nada más nos queda Como te dije Entrar a Pathline Y sacar la entrada Porque si esto Es así como La muestrita Como que me estás Mostrando el caramelo Yo no me quiero Imaginar el resto Si no Con la percusión Y el violín Bueno saben Ya Venga a viajar Un poco Por estos mundos Entre el río Y la ciudad Que estaremos Ahí presentando Y ya saben También Para ir aprendiéndose Las letras Y poder cantar Junto con Vir Le dan play Lo reproducen En Spotify En Youtube Las canciones De María Inevitable Y también ya se van Aprendiendo las letras Me encanta Así las canten Nada más lindo Que que la canten Pero tenemos que hacer Los coros Mínimo Obvio Mínimo Hay varios Así que Vayan aprendiendo Un mes tienen Perfecto Yo ya las voy aprendiendo Ya está Todavía no elegí Mi favorita Ese es el problema Porque estoy entre La que acabas de cantar Y este Para que no me quiero Pifiar el nombre Porque ya veo Que te digo mal el nombre Para que la tengo acá Que era una de las Que te iba a pedir Y esa flor Que encima la cantaste Ah Esa flor O sea Me cantaste las dos Que estoy en duda De no sé cuál es La que más me gusta Del álbum Lo voy a pensar Y para el 26 Te digo cuál es mi favorita Bien Pero aprendete el coro De las dos Y listo Vos dale para adelante Perfecto Que quedamos así Igual yo no canto muy bien Pero entre el público Viste que se disimula No Pero por supuesto Ya la emoción De ver a otro Que está contando La letra que uno escribió La canción que uno hizo Ya es una emoción Perfecto Bueno Estaremos ahí Diciendo presente Entonces en el Cultural Tames El 26 de abril Con la presentación oficial De Marea Inevitable Y Vir Bueno Muchísimas gracias Por haber venido Por compartirnos acá Tu música en vivo Tu historia De verdad Muchísimas gracias A ustedes Muchas gracias Muchas gracias Omar También ahí en la operación técnica A ustedes Genia Gracias Una gran tarde de música Y bueno Allí estaremos seguramente Totalmente Y bueno Y a ustedes Los veo el próximo jueves A las 6 de la tarde ¿En dónde? Por Tupac Music Todo el mundo está cambiando Todo tiene movimiento Deja que tu mente baile Y que vive con tu cuerpo Todo el mundo está cambiando Todo tiene movimiento Deja que tu mente baile Y que vive con tu cuerpo Todo el mundo está cambiando Deja que tu mente baile Todo el mundo está cambiando Todo tiene movimiento Deja que tu mente baile Y que vive con tu cuerpo Que se mueva Que se mueva Que se mueva Catulo Tango En el corazón del abasto La mejor experiencia De tango en Buenos Aires Un show con lo mejor Del tango clásico y moderno La pasión por el tango Más viva que nunca Te esperamos Catulo Tango Todos nuestros contenidos Imagen y sonido En Spotify Quien piensa y escribe una canción No solo pone la letra para decir O las notas para cantar Abre también su corazón Para contar el tiempo El lugar Y la historia de muchos Ellos cuentan en canciones Las penas Y las alegrías El amor Y el sentir De nuestro país Y su gente Cuando escuchemos Cada canción Pensemos que Alguien hizo la letra Alguien Hizo la música Suscríbete a nuestro canal En Youtube Tupac Music Tomamos mate Elegí yerba mate Don Omar De sabor suave Y super rendidora Carga tu mate de energía Don Omar Te acompaña Todo el día Ahora en TikTok Tupac Music Mucho más que folclore Escuela Taller de Música Rubén Ferrero 35 años de experiencia Enseñanza integral En historia Análisis Audio perceptiva Y teoría musical Piano Canto Bajo Guitarra Ensembles rítmicos Vocales E instrumentales Exploramos el folclore Lo étnico Lo urbano Jazz Tango Y fusión Ingreso Desde los 10 años Sin límite de edad Estamos De lunes a viernes De 10 a 20 horas Y los sábados De 10 a 13 En Biel 12 72 Cava Contactanos Al 15 56 40 26 28 O Al 15 3304 96 73 O ingresá A www.rubenferrero.com.ar Te esperamos Seguinos en Instagram Estamos como Tupac Music OK 2 Tupac Music 2 2 3 3